hola y sean bienvenidos a el salvador en américa central el día de ahora les traemos un nuevo tour de hoteles en la zona de surf city el salvador así que si estás interesado y aún buscas un lugar a donde hospedarte en tu próxima visita esperamos que este vídeo te ayude además hablaremos un poco de cómo está la situación en general en lo que a los hoteles o tipo de hoteles respecta así que antes de iniciar no se nos olvida invitarlos si estás interesado en el salvador es de mucha ayuda para nosotros que te suscribas a este canal así nos motiva a continuar promoviendo nuestro destino y en recompensa te mantendremos informado de lugares nuevos tips de viaje e información turística en general el tour de este día es muy especial para nosotros porque hablaremos únicamente de uno de nuestros destinos favoritos de hecho es nuestra casa un destino que es una de las caras principales del proyecto de surf city en el salvador además que en esta ocasión les traemos hostales y hoteles con precios muy competitivos lugares de poner atención si eres del tipo viajero de bajo presupuesto o de esos mochileros que buscan hospedarte varias semanas es importante aclarar que los precios mencionados son únicamente un estimado los precios cambian por temporada en muchos casos tienen tarifas variables dependiendo de muchos factores esta vez hablaremos únicamente de playa el tunco y de hecho la cantidad de hoteles y hostales en este destino es tan grande que este es únicamente uno de muchos más vídeos que haremos con más lugares en este en particular como les mencioné sería una lista corta de los hoteles con precios más competitivos la de tunco es un destino consolidado en el país la comunidad de empresarios tiene años de estar muy bien organizados siendo de hecho un ejemplo para la región y es por ello que la oferta es muy variada y de muy buena calidad en general todos han logrado capacitarse a pura experiencia en sus servicios y con los cambios que se está viviendo el país la demanda está aumentando exponencialmente lamentablemente para algunos que buscan mejores precios pero de gran beneficio para la comunidad es por eso que playa el tunco tiene muchas críticas sobre los precios altos incluso visitantes internacionales empiezan a considerarlo un destino caro para mochileros pero poco se puede hacer al respecto estamos hablando de la oferta y la demanda y todos los empresarios quieren mejorar sus servicios para subir de nivel en el mercado la gran mayoría ya no están enfocados en el mercado de mochileros o turistas de bajo presupuesto de cualquier forma siempre encuentra más de algún lugar solo es de saber y conocer la forma de trabajo de los diferentes hoteles saber si tú aplicas algún tipo de descuento o no esperamos que con este vídeo te pueda servir de ayuda en tu búsqueda o al menos conocer cómo están los rangos de precios en general ya que casi todos manejan tarifas muy similares y vamos a iniciar con uno de los hoteles más grandes y populares en toda la playa muy cotizado por lo que tienes que reservar con varios días de anticipación éste está en frente de la playa y bueno en general la playa el tunco es prácticamente una calle nada más la ubicación de los hoteles relativamente fácil todos tienen algún tipo de rótulo y acceso desde la calle principal el primero de nuestra lista el día de hoy será el hotel la guitarra este hotel es de los más populares y lógicamente verán por qué casa de recepción es muy agradable con una mesa de billar un comedor y un espacio para el coworking con internet todo muy amplio y limpio en la terraza de la casa de recepción más espacios de estancia para trabajar con una mesa de tenis de mesa frente a esta la piscina que es grande y pues luego poco a poco podrás ir adentrándote en una pequeña aldea de casitas de ladrillo rojo con tejas en un pasillo a donde verás las estrellas de los músicos famosos legendarios admirados lógicamente por muchos incluyendo al propietario cada bungalow tiene dos habitaciones con su terraza privada en general todas son muy parecidas con una o dos camas baño privado y aire acondicionado en la terraza una mesa silla y hamaca y al final está el bar la guitarra que es de los más populares de toda la zona por tener las presentaciones de los mejores músicos nacionales y un ambiente único que todos visitantes tienen que disfrutar sobre todo los fines de semana que es cuando son los conciertos arriba sobre el bar encuentras también otras habitaciones con vista al mar siempre con su terraza privada pero éstas ya tienen un precio un poco más alto en comparación con las demás pero aún así es muy competitivo en comparación de otros lugares que tienen habitaciones con vista al mar en general el lugar es grande son como 20 habitaciones disponibles lo cual para hacer play del tunco ya es relativamente grande en este hotel las tarifas son las más cambiantes de todas tienen una tabla de precios dependiendo de la cantidad de noche y la cantidad de personas pero se podría decir que ronda entre 20 a 40 dólares por persona en habitación doble aunque por ejemplo si te hospedas más de 20 días tienes tarifas mensuales de hasta 15 dólares diarios por persona las habitaciones frente al mar los precios son un poco más altos de entre 80 por noche por habitación de cualquier forma hablar de precios en este hotel es complicado lo mejor es ponerte en contacto con ellos directamente o abajo en la descripción dejo un enlace para poder consultar sus tarifas disponibilidad dependiendo de las fechas y el número de personas continuamos con otro lugar que nos agrada bastante muy diferente a la guitarra totalmente pero que está ubicada siempre en frente del mar este es tortuga surf lodge acá igualmente estarás en medio de todo con acceso directo al mar y en la zona de bares frente al mar más populares tortuga surf lodge es un lugar pequeño únicamente con dos unidades o cabañas que en total hacen cinco habitaciones a disposición la primera con una habitación amplia de tres camas y terraza en la segunda planta y abajo una cafetería como recepción o cocina este lugar si te hospedas muchas noches te prestan la cocina para cocinar tus propios alimentos el lugar es un jardín con palmeras que envuelve la propiedad alejando el calor y el sol en toda la propiedad una hamaca en el jardín muy bien engramado que da una sensación de frescura y la piscina justo al final junto a la salida de la playa frente al jardín está también la otra unidad que esta tiene cuatro cuartos en total todas con dos camas y subterraza con hamacas y sofás la vista al jardín piscina y playa es súper relajante también se puede ver la otra terraza o mirador frente al mar que ya se la enseñaré en un momento nuestra habitación favorita es precisamente esta en la segunda planta que tiene siempre sus dos camas aire acondicionado una ventana viendo al mar y la terraza el precio de esta habitación es de 65 dólares por noche para dos personas y tienen otras que cuestan 55 dólares por noche conozcamos también el mirador que estaba enfrente del mar una terraza de madera junto a la piscina en la que encuentras un sofá sillas y mesas para pasar degustando de la vista chequeando el oleaje con la brisa marina toda la tarde el lugar es pequeño y no tener restaurante lo vuelve un lugar más tranquilo para los que disfrutan estar más separados relativamente con más privacidad pero siempre a un paso de los bares y los restaurantes de la zona en el mismo pasaje de acceso de tortugas surf lodge vale la pena conocer más opciones que ya no están enfrente del mar pero si a pocos pasos uno de los más antiguos y populares para mochileros es el hostal la sombra este desde un principio se enfocó en dar un servicio al mercado que busca precios bajos y largas estancias y hasta la fecha aún conserva el mismo concepto pero lastimosamente el lugar es bien pequeño y muy bien cotizado por lo que es difícil encontrar lugar a última hora el lugar es muy agradable fresco ya que no está expuesto al sol tiene su piscina pequeña una pequeña zona de cocina con su terraza de madera y la parte de las habitaciones que están en dos plantas habitaciones pequeñas con sus terracitas y hamacas avanzamos un poco y encontramos el hostal casa macoy esta es una casa de tres niveles con un pequeño comedor e incluso con servicio de restaurant las habitaciones son sencillas con su baño y aire acondicionado es una arquitectura un poco improvisada que lo hace un lugar muy excepcional las habitaciones todas son diferentes como un lugar que se ha ido desarrollando como un rompecabezas pero lo más importante es que te hace sentir en casa con mucha tranquilidad y la privacidad compartida con los otros huéspedes los precios también rondan los 20 dólares por persona pero si sos viajero de varias noches es posible que tengas un margen para negociar las tarifas el siguiente siempre en el mismo pasaje es eco del mar acá ya estamos hablando de un lugar que ofrece una de las mejores habitaciones en relación calidad y precio a pesar de ser un lugar pequeño eso no impide que sea un lugar para gustos también más exigente el lugar tiene su piscina pequeña acorde al lugar y servicio restaurante más que todo para sus huéspedes pero también está abierto al público un lugar muy bien diseñado que en total son dos unidades con cinco habitaciones que podrían llegar a clasificarse como suites ya que estas ya que estas son mucho más amplias y cómodas que la mayoría de los cuartos de hoteles todas con su terraza de madera sobre todo las que se ubican en la segunda planta con un pasamanos de bambú le dan un toque muy tropical al lugar las suites tienen una cama doble y un camarote a donde duermen cómodamente tres y hasta cuatro personas también tienen una habitación con cama doble para parejas y todas su espacio de desayunador con una refrigeradora y horno tostador baño privado y aire condicionado los precios varían y van desde los 35 dólares por persona en habitación doble o 20 dólares por persona para grupos de cuatro que compartan la misma habitación por cinco dólares adicionales por persona se te incluye el desayuno que por cierto son muy buenos continuamos nuestro recorrido ahora nos vamos a un lado de la playa del tunco que muy pocos conocen por estar relativamente separada de la zona de los bares principales esta es la parte de la bocana del río grande de este lado hay mucho más lugares que son una verdadera joya por ejemplo en la esquina está la casa rosimar un lugar muy hermoso luego está el estudio de yoga y también hotel balance lugares que son pequeños y que por eso cuesta encontrar espacios ya que tienen bastante demanda pero en esta oportunidad les mostramos rápidamente uno ubicado en esta zona pero que ya se sale del rango de hostales para este vídeo y es que es uno de los más exclusivos de toda la playa del tunco este es el hotel boca ola el lugar tiene unas instalaciones increíbles con habitaciones dobles y villas hasta con cocina pero aquí las tarifas si rondan entre los 200 dólares inclusive hasta 300 para una villa más amplia para grupos grandes pero si tendrá garantizada la mayor de las comodidades junto al río tiene su estancia con vista al mar entre árboles de almendros y una terraza con su sala muy cómodo y fresco pero a continuación un lugar que está junto a boca ola pero contrasta totalmente ya que es uno de los lugares más baratos de toda la playa este tiene acceso desde la carretera litoral justo a la par de la entrada de la playa el tunco estamos hablando de la casa de huéspedes conocida como la fábrica la propiedad es grande tiene dos casas con varias habitaciones por todo es un total de 8 habitaciones disponibles por separado este a pesar que todas las habitaciones son privadas el lugar únicamente tiene habitaciones con ventilador y baño compartido es un lugar bastante rústico y básico pero las áreas comunes son amplias además de contar con una piscina bastante grande en habitaciones con dos camas individuales o una cama doble para parejas y las tarifas rondan los 12 dólares por persona y lo máximo permitido son dos personas por habitación este posiblemente es el lugar más barato de toda la playa el tunco por el momento acá terminamos este pequeño tour de hoteles en playa el tunco pero como les mencioné el destino tiene muchas más opciones y nos llevará horas descubrir en un solo vídeo de todos los lugares por lo que pronto les traeremos otro tour con más lugares en este mismo destino ten en cuenta que playa el tunco durante los fines de semana se ha vuelto un lugar de fiesta nocturna si lo que buscas tranquilidad debes de tratar de buscar un lugar un poco más separado de la zona popular de los bares de hecho la zona es un sal que está al otro lado del río que desemboca exactamente enfrente de la piedra emblemática del tunco puede ser también muy buena opción ahí encuentra hoteles tanto de lujo como también hostales de más bajo presupuesto tendrás que caminar para los bares pero todo es parte de la aventura y si lo que busca es surfear la zona es un salte quedará muy cerca del oleaje de la playa también ten en cuenta que la demanda y tráfico de turistas está en aumento por lo que es recomendado reservar con anticipación tu lugar si viajas de última hora y llegas a buscar espacio el mismo día muchos lugares aumentan las tarifas dependiendo del espacio que tengan en ese momento y podrías terminar pagando hasta el doble sobre todo los fines de semana si finalmente visitas el tunco y no tienes lugar a donde hospedarte trata de buscar ya en las calles que van hacia la salida ahí tienes lugares como el tunco lodge que es grande incluso hasta con dormitorios con camas compartidas también busca en los callejones aledaños de la calle principal el pueblo entero tiene habitaciones en renta por todos lados lo que sí no es permitido es llevar tiendas de campaña y tratar de instalarlas en la playa para cualquier información en general tanto de hoteles hostales disponibilidad de precios o cualquier duda abajo en la descripción dejo un enlace para que puedas ponerte en contacto con un asesor de viaje que te pueda ayudar a encontrar el mejor lugar según tus intereses y presupuesto también enlazarte con escuelas de surf para aprender a surfear y guías con tours alternativos durante tu estadía y sin más que agregar quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta este punto es de mucha ayuda para nosotros que aprietes el botón de me gusta y compartas el vídeo con alguien que podría interesarle el tema al mismo tiempo invitarlo a suscribirse a nuestro canal es de mucha ayuda para mantenernos motivados y seguir creando más contenidos y promocionar el país y así los mantendremos informados de novedades entre hoteles restaurantes actividades y alguna otra historia o personaje con las imágenes me despido y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y y y y y y y y